Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. ¿Sirve la noche? ¿Sirve el viento? ¿Sirve el surco? Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo. Pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. ¿Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho? Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que todos esquivan. No solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios. Adornar un escritorio. Ordenar unos libros. El servir no es solo de seres inferiores. Dios, Dios, que da el fruto de la luz, sirve. Pudiera llamarse así. El que sirve. Y tiene fijos los ojos en nuestras manos. Y nos pregunta cada día. ¿Serviste hoy? ¿Serviste hoy? Gracias por ver el video.